...de rendir cuenta y de hablarle a los dominicanos, no hablarle a los funcionarios que están ahí dispuestos a aplaudirle a las empresas que están ahí dispuestos a aplaudirle. ¿Cómo es posible que la solución del problema de la pobreza se va a resolver con 300.000 dobles? Cuando ya el aumento de los productos, por primera vez, ya se están entregando los salarios de las personas. Sería bueno que este discurso lo llevemos a una bomba de gasolina. Que el presidente le hable a quien está echando combustible, porque el presidente vaya frente a un supermercado y de este tipo de discurso para ver que vea la realidad de que los dominicanos antes con mil pesos salían con cuatro fundas de alimento de un supermercado, pero ahora salen con uno. Esa es la realidad de la situación del país. El presidente dio muchas justificaciones, planteó que ha habido algún momento en la tasa de empleo por la donde, si los jóvenes están cada vez más desplazados y los viajes de ellos han aumentado. Será con la mano de obra haitiana, comentó el empleo de la República Dominicana. No habló la seguridad ciudadana. La gente en el país cada día más se siente más insegura. Y dice que la percepción es que está bajando. El presidente hoy no le habló a los dominicanos que estaban esperando tener sosiego y esperanza con su discurso. Le habló a los empresarios y a los funcionarios que estaban ahí escuchando y dispuesto a aplaudir.